¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! No estoy jugando, salgo, volvimos a jugar. ¡Bienvenidos a la cenomendada! ¡Ponedale, ponle! Ponle... Bienvenidos a la cenomendada, estoy aquí con Javita y salió... ¡Uuuuh! ¡Ya después de un año sin grabar, nomás! ¡Sí! ¡Toma tan chistosa! ¿Y qué? ¿Qué vamos a jugar entonces? Vamos a jugar Pokémon Sword and Chill. ¿Pero algo en especial? ¡Chill! ¡Vamos a ver! no sólo unos los estrellas vamos a ver los muslos de hacer el seno lo que nadie compre este juego vamos a jugar el luz lo que no lo mira esos desenfocados unos lo que es la manera en la que es divertido pokemon pero agarran de que elementos de pokemon nunca se ha caracterizado por ser un juego muy retador siempre es más como divertirse coleccionarlos y ya luego te metes al mundo competitivo que es más más este es más difícil pero no es base entonces para hacer la campaña normal un poco más retadora la gente se pone reglas alto y auto impuestas tus pokemon no pueden este peintear como no supone no se pueden debilitar porque su muerte porque aquí para nosotros debilitarte es la muerte y la muerte es es supervivencia del más optimización y de la verdad es que tenemos al mejor de los mejores jugando que esperan al chile y 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 al chile x son dos cosas más importantes te amo que quieres que puede seguirme hoş Antes, escúchame bien, si te aventuras a la hierba alta, los Pokémon te van a violar Yo tengo un Wulu y por eso no me violan, lo violan a él, pero bueno, sígueme Vamos en el pueblo padre, por la madre Viva nuestro Invertible, gracias, gracias, seguid entrenando vuestros Pokémon Miren mis gorras y con el campeón, soy el campeón y miren mi estúpida barba Y esto va a ser un gran reto ¿Qué pasó con los Crabes? Mi presencia Hola mi querido y mi inferior hermano, ¿cómo estás? ¿Ya viste que yo soy exitoso, Vintas? ¿Tú eres un perlmazo de bueno para nada? Sí, así la sé Con esa vista del INSEE, es normal que nadie haya logrado vencerte aún Lo que pasa es que estás muy pendejo Ahí está Huitláhuac Huitláhuac, ¿verdad? Sí Te ve que eres del estirpe de mi hermano Muy bien hecho Seguro ni un Pokémon tienes ¿Cómo lo hacemos? Hay que ir a comer, sí, vamos ¿Salchichas? Sí, perdón, cuando Paul nació no teníamos dinero para ácido fólico Pero me da toda la marca que lo patrocinan Pero vean, sí ¿Ya? ¿Directo a Sodor? ¿De agua? Sí Es más resistente a todo lo que me pueden atacar ¿Cuándo hay eléctricos aquí? Ah, no, espera, Gullu es eléctrico, ¿no? Se llama Seal No, este, el que tiene el traserito Se llama Seal Se llama Seal Se llama Seal Seal Se ha unido al equipo Bien hecho Ana, yo soy tu nuevo Me tocó Me tocó Ana, su primera pelea del cáliz Has visto todos los combates de mi hermano Y me he leído todos los libros y revistas que tiene En su habitación ¿Qué? ¿Has leído qué? Me he emocionado demasiado Es hora de que te enseñe Es el verano Hermano, lo siento Dejarme olvidar nada tu sabana Bueno, no sabemos Aquí esta es mi parte favorita, güey Que muy pendejo tenésse de felicita, güey Para ser lo más obvio ¿Eh? ¿Ya dominas las ventajas y desventajas de los tipos? Sí, Pol Si ahora domina Cuando pusiste un juego con Ronawa Creo que tú debiste haber supuesto Que era mala idea Todavía te pones el pendejo, güey Pokédex Por favor Mete mucho Pokémon en esa mochila ¿Qué hacemos en la misión, Kuitláhuac? ¡Cállate, Pol! Parece que ya acabé de hablar No, ¿verdad? Voy a estar con la profesora Pokémon subnormal Deberíamos ser un tío tan alto Así no actúa la gente normal Seguro tienes una embolia Y entonces Este... Que clavo es que estaba muy incómodo Se desapareció A la gente le encanta vernos pelear, ¿verdad? Si no me lo oí de esto Solo, orídale la cara Ah, no, ya, güey Abrinta la Pokébola No, aguanta Aguanta, yo sí Yo conozco a Mario Aguanta otro ¿Verdad? Aguanta, guau Si aguantó Súper mamá Se me gustó Mamá 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 Listo Bien ¿Te gastaste dos pociones? ¿No me dijeron que los curaran? ¡Ah, qué pendejo! Yo no le di, güey ¿Puedo comprar más pociones? Por eso capturé esa pendejada Porque me recuerda a ti ¡Oh! ¡Qué perra! ¿Qué p***o dijo? Nosotros tenemos una válvula en la garganta Que es la que evita que haga ese flujo Yo no la tengo Entonces a mí siempre me regresa la comida Y la tengo que recortar ¡Ay! Es como un pájaro Es como un chido porque como dos veces Es como un pájaro La hamburguesa la tengo que saborear dos veces ¡Wow! Además también Atrapa la ardilla Y que se llame David ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por gordo? ¡Ay, te llevo por pendejo! ¡Ay, Javi! ¡No! ¿Ey, ¿por qué suena chido? No sé No sé más gordo No, 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 no Ah, no mames Sí, sí es Javi Entonces, ¿cuánta lucha? ¡Me va a matar! ¡No, te va a matar! ¡Ay, Dios mío! Porque pudo cambiar Si te mata puede atrapar a otro Mario Sí, puedes cambiar, obviamente Ok ¡Ay, chido! ¡Cambia, cambia! Ya veo, pero Lionel ¿No dices que tú eras más chingón Cuando empezaste? Véngala Señora, ¿por qué no me deja hablar? Por Dios El motivo de que esté aquí Es porque los he confiado a ser mamalones ¿Su pelo es irreal? Sí No es mi pelo Es una peluja ¡Me estoy cagando! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si quieres ser... Llevo media boca y así Y nadie me dice dónde está el baño ¿No te podrías dormir en la cama de Sonia? ¿De que pararte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Intenté oler su ropa interior Pero yo la encontré ¡Ay, ay, terminó, joven! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Por la pocaína! ¡Por la pocaína! ¡Por la pocaína! ¿Para dónde es? No es lo que está pensando hoy, señora ¡Ay, no te preocupes! Yo ya ni veo A tu edad mi esposo era hijo Pero te puedo ayudar a que termines Más rápido ¡Ah, no, no! Mamario Es cierto, pudo haber tenido dos Uno hembra, uno macho Hacerlos ser felices Y al final matar a uno ¡No te digan a la verga! ¿Y para que el otro abrazar a su odio? ¡Te falta odio, mamario! ¡Te falta odio, mamario! Sí ¿Ah, que no? A ver Sí ¿Qué es lo santo? ¡Te voy a arrebatar las patas! ¿A que no? Papel, de hecho, solo salí a buscarlo ¡Tiene un mamario! También ¡Oh, Dios mío! ¡Con nerviosismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecito! ¡No mames, ese sí es mamario! Le pegó sus ganas de ir a cagar Quedaron a dormir en la casa de Sonia Con Sonia ¡Ay, qué bueno que pudieron dormir calientitos a la hora de mi nieta! Los he descorchado a ambos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, Paul, como lo supuse, fue decepcionado Les voy a dar unas moneritas ¿Qué es eso? Esa pulsera la tejió mi nieta ¿A la Xiaomi van? ¿Le puedes meter la piedra ahí para que te la fumes cuando la necesites? ¿No mames, eléctrico? Sí, cámbialo, cámbialo, cámbialo ¡Pero tengo agua! ¿Directo a sobor? ¿Agua? ¿Qué? Es más resistente a todo lo que me pueden atacar ¿Cuándo hay eléctricos aquí? 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 Estoy salvando el pellejo de mamario ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Tranquilo ¡Te paralizo, güey! Están salvando el pellejo de mamario y no hacen nada ¿Por qué no te quitas lo paralizado? ¿Por qué no tengo antiparalizador? ¿No lo compraste, güey? Te dijimos que lo hicieras ¡Pero la niña! Se encuentra un Javi-Doo ¡Javi-Doo! ¡Bébos, puto! Bueno, mamá, yo te encuentro ese chingador Voy a bajar un chingo de precio ¿Se tiene que llamar David o Javi? Tú escoge ¡Mira el tamaño de esos huevos! ¡Oh, excelente! ¡De la pelada! ¡Ay! ¡Qué maldita! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Adi! ¡Mira, bien! Dicen que... ¿Quién sirve a dos reyes? ¿A dos amos? ¿Y qué? ¿Deja de ver o qué? No sé, hasta ahí llega mi... ¡A uno queda de ver, ¿no? Sí, bueno, el chiste es que la mamaste... No, no, espérate. ¿Antes de que se acuase a esa madre? ¡Ah, por qué! Tengo que repetirte... Tengo que repetirte... Tengo que repetirte... ¡No traigo protección! Antes de que se acuase a esa madre... Antes de que se acuase a esa madre... Así que va a hacer pelón... Va a hacer pelón lo que quieras, ¿no? Porque no traigo protección, ¿no? Así que... Antes de que la sacuase... No me arrepiento de nada de lo que he hecho a sobrar... Antes de que se acuase a esa madre... Antes de que se acuase a esa madre... ¡El árbol, güey! Ese va a quedar un culero, güey... No traigo protección... No puede caer... Va a salir un idiota... Una ardilla gorda, güey... No quiere eso, ardilla gorda... Va a salir un idiota... Hola... ¿Quieres comprarme un cupcake? Hola, amigo, ¿Quieres un cupcake? ¿Qué guapo eres, amigo? David... Oye, oye, oye... Ya, sí... Es el equipo de la manera... ¿No? ¿Faltaría el Javi? Sí, falta el Javi... El otro, el otro porque va a morir... Dici... ¿Ali? Dici... Dici... ¡Ay, sin ánimo! ¡No! ¡No mames! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ahorita vas a ver qué va a pasar... Ahorita vas a ver qué va a pasar... Lo voy a intimidar, ¿no? Ojalá que me salga... Asquass... Maldición... Uso Sasquatch... ¡No! 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 ¡Qué espejo es el tamaño de esos huevos... Mira... Aguanta, se conv soort en canción... ¡Ah, quítala, quítala, quítala! Oh... más duro, más duro... más, más, más... mas, más ritmo, más ritmo. Así... Ahora es por eso, es por eso. Está en la torre, es otra zona. Está bien, los vengars son buenos. Estas son las únicas zonas, ¿vale? No, 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 te los expandes. ¡Oh! ¡Mario! ¡Mario, por qué cariño te mueves, güey! ¡Es nivel 28, güey! ¡Lárgate! 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 ¡Bolsa, bolsa, bolsa! ¡Hay un chingo! ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate al puente! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate de ahí! Porque si sale el nombre, entonces por eso no cuento el anterior. Ya no tienes Claferis, ¿eh? Ya no puedes, ya no puedes nada. Ah, el número, el número que va a salir en tu espalda. 69, 69, 69. Sí, somos adultos. Que te prohibieran. ¿Qué es el lenguetazo? ¿El lenguetazo te puede paralizar? Solo tienes ataque rápido para... Ah, también cuando me da el lenguetazo se me paraliza. Muchas gracias. ¡Hora de inaugurar el evento más emblemático! ¡De cómo! Es el malo, ¿verdad? Es el amigo. ¡Me encanta! El de Sofío, de los gimnasios. Los participantes de... ¡Eh! ¡Vamos! ¿Cómo le vamos a poner? Kiss My Eyes. Kiss My Eyes es un buen hombre. Pero con dos Ss. Con dos Zs. No, Kiss My Eyes. Zs, sí. Ah, ¿no es Kiss My Eyes? No. Kiss My Eyes. No, Kiss My Eyes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de... De ojo. Bésame el ojo. No, no. Solo uno, no los dos. ¿El ojete? Un ojo. Ah, bésame el ojete. Bésame el cíclope. Miss Maia. ¡Ay! El Chimuelo. Kiss My Chimuelo. Él siempre es sucio. ¿Por qué? Combraste ese pin en una... ¿Por qué es niña? Y tú no eres niña, güey. ¿O sí? ¿O sí? ¿Qué? ¿Así escribe Dona Paula? Ajá. Dona Paula. ¿Qué pasa si le pones la culera, güey? Pues ya es una perra. Dan la culera, güey. A ver. No, no es culera, no. Ya, no, no, Paola. Todo el mundo entiende que es una culera. ¿Qué está grabando? Va, va, va. Que sigamos jugando y en caso de que maten este güey, no más reaccionamos eso. A Che Bahía. ¡Ah! Ok. ¿Qué? Miss Maiai. Cíclope. Sonido, tene. ¡Sí! Por eso es uno. No, no. Miss Maiai. ¡Mir, si no te dejo! De signo te dejo. ¡Mir pesas, mi pene! Me das muy pez. Mi idiota es tan mojita. ¿Ahora sí te lo entendiste? No te sacas, me lo jugué. Aparte saco. Es como cuando le sales a mi pita. No, no me su... Soy hermoso. ¡Se aleve! Qué feo Pokémon Ah, arriba mi fuego Ah, arriba el fuego Ah, verdad Ah, let's do it Oh no, no Se ve manы fuera de ahí, no, los dientes Uy, con hamburguesita Que jee-comando Dana está feliz Uy, qué poca madre Este 구no lo podría ser más culero Listo, hermoso, comeme algo a la verga ¿Qué es la chingada? ¿Lion se puede llamar? No, se le cayó su corbata a este güey ¿Qué pedo, güey? Se le cayó su corbata Ahí es pelear con ese cabrón, ¿eh? Si puedes curar tus pokémones, mejor ¿Qué? ¿Cangaroto, ya probaste las gorditas de nata? Sí, está bien chingado Cangaroto ¿Ya has probado las gorditas de nata? Sí, están bien chingonas Voy a dejar que tu pokémón se luzca un poco ¿O sea, no va a atacarme? No, sí te va a atacar ¡No, Mario! ¿Será el primer pokémón? Se le apagó la rueda, gente mismo ¿Y no puede quedar sin media pelea? Ah, ok, sí puede ir por una bici Sí, va, no ¡Pues la tensión! ¡Pues la rueda, rueda, rueda! ¡Casi, calma! ¡No, mames, qué pedo! La pola casi muere y también Mario ¡Qué bien la suerte! ¡A ver! No, no avances rápido, ve que poco vamos a sacar No hagas tus mamadas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la paranzó! ¡Ahí la paranzó! ¡No se puede mover cosquillas! ¡Cosquillas no! ¡Ay, no! ¡Esta es muy bonito esa pelea, güey! ¡Está lamiendo! ¡Losotos detenidos cosquillas! ¡Ay, mi, mi, mi! ¿Qué dice que desnulló mi qué? Ahí hay Meowth De Galar Que se vuelve un vikingo ¿Ese no? ¡No, no, no! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Sí! ¡La primera vez y me engañó! ¡Este pendejo es un jumper! ¡Mira! ¡Ah, no es Mincery! Oye, ¿por qué no te pones tan mamada, eh? ¿Eh? Porque tiene 20 años de experiencia en esto ¡Sí, exacto! ¡Sí! Yo no veo que Javi esté aquí ¿No quieres agrapar? ¿Y ponerle Javi? No, eso va a entrar No No ¿No vas a robar? Sí ¡Ah, no! ¡Sembra! ¿Cómo sabes? Le dice Javita, Javita ¿Es la mujer ese? ¡Hola, amigo! ¡A la verga! ¡Yo ni te conozco! ¡Ni te conozco! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ajá! Que le dice ¡No! ¡Ay, hijo de lo que te pides por ser! ¡No! ¡Mamá! ¡No soy vegana! ¡Soy lesbiana! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que dice! ¡Mira lo que te pides por ser lesbiana! ¡No, mamá! ¡No soy lesbiana! ¡Soy vegana! ¡Que le manda un huevo con la chicha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que tengo que seguir al perrito? ¿Crees que hicieron un buen trabajo o le saltó? Le saltó O sea, le salta en muchos sentidos, pero en general sigue siendo un buen Pokémon ¿Crees que se pique aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y vos? ¿Aquí? ¿Quieres que me pique aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Atiende! ¡Atiende, Cuitlahuac! ¡Ja, ja, ja! Voy a pelear contra él, ¿por qué? ¡Vamos, Cuitlahuac! ¡Vamos, Cuitlahuac! ¡Vamos a entrar al primer gimnasio! Supongo que, digo, sería como ofensivo aquí que te llamen Cuitlahuac ¡Ja, ja, ja, ja! Por su boca ya, en Europa, a decir algo, pues se llama Cuitlahuac, ese güey, que Dios aspeca ¡Dana Paola, veinte años de experiencia, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedes hacer grandote a tu, a tu, Dana Paola? Puedes hacer la grandota La puedes hacer todavía más perra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Axi! ¡Usa ataques de redes sociales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Destruye su vida de la flor! ¡Usa influencia! ¡Usa ataque agüita! ¡La verga! ¡Oh, qué bonito! ¡Es el mismo! Sí, ella, ella no tiene otra forma ¿Pikachu, sí? ¡Pikachu se hace un gordote! ¡No me rendiré! ¡Soy terco como una mula! ¡En el campo, el respeto ajeno es la paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, Benito! ¡Es Benito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su pop, su pop! ¡Oh! ¡Ah, no mames! ¡Es limón con chía! ¡Sí! ¡Nimón con chía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cansado! ¡Su nivel máximo! ¿Todo en la temporada? ¡No! ¡Dos capítulos! ¡Cinco capítulos! ¿Qué pasó? ¡Sí, chiquito! ¡Es que no nos dure cuatro turnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabíamos eso! ¡Ah! ¡Se! ¡Ruede de fuego! ¡Se! ¡DANA! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ya se murió, ¿no? no lo vio poco no lo vio venir sus 20 años de despediencia porque no le consiguieron ganar sus 20 años de despediencia no me ganaron nada se murió pero mira a la entrada me caía mal nunca lo iba a hacer nunca lo iba a hacer pues ya ya que la experiencia ya se fue a la verga y sus 20 años de despediencia sin duda ha sido un combate increíble felicidades y lo siento por tu perrito bueno este fue el primer si no vamos a perder uno en esta temporada perdimos a la primera era la primera esta medalla se ganó con el sudor de Dana vamos vamos y hicieron un informe con los restos de tu pokémon me desatreve a estar la idea es que capture el su nivel de pokémon y acaba de hablarme así acabo de perder un amigo bueno aparte es la más débil adiós Dana fuiste feliz alguien quiere decir algo antes de que se vaya quería que hubieras un arcana ok listo no puedo creer que lo mataran a uno eh parió por una escena del más cuando se deshacen de poder free te dije que vieras todo arcana y eres bueno arcana y eres bueno ponle el pelo a David porque es mi cara si como dijo sasquatch o porque es niña y tu no eres niña güey o si así es que va a wall fantasy qué pasa si le pones la culera güey 整as post kalowski muere y también mario ¿Quién viene? Ana Paola se le va a chingar a todo Se la chinga nadie Pini Gil Yo digo que con Ana Paola la arpa es para ganarle al líder del gimnasio, ¿no? Prácticamente ya hubiera ganado, ¿no? ¡Dana! 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 ¡Dana me caía mal! Nunca llegó a ser... ¡No! ¡No! ¡Dana! 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 Espero que sirva de lección para todos ustedes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que si quieres se van a ir a la verga! Y ahorita podríamos tener otro de los dos idiotas, pero uno lo mataste y el otro lo mataste Sí, bueno, ya ni modo O sea... O sea... Pero es que soy muy... soy de papel yo ¿Por qué de papel? Que no tengo medias defensas ¡Es amor de papel! ¡Ah, mal hice eso! ¡Dana! 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 vos haya cambiado antes hablaba como un baboso que se llama mario ahora soy yo a mí ya qué tal estuvo la de mahiro cadena como estuvo cuando besaste javi no besa tan chido no habla con la porque bola para adelante porque bola para donde estúpida hola un regalo hola un regalo quiero ser parte de tu cola no es la de una quiero ser una culebra soy una serpiente y quiero ser parte de tu cola que escuchamos la canción que soy una serpiente y quiero ser parte de tu cola cabrón no tú puedes chiquito dale con todo te voy a partear el trasero yo poseo un intelecto de su pinche mouser como el de piqué te deje mudo perro no tengo nada que decir te voy a aventar mi pescado la líder de gimnasio katy terreta no las puedo usar si las puedo usar no pociones si se vale lo acabo de sacar del culo nadie te pudo usar a usar pociones aquí está escrito excepto yo rasta ahora es agua tierra si es agua tierra agua no solo soy agua no 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 como lo hizo. La corriente ha provocado que me quedara sin palabras. Y este sobrecito de cocaína. Tienes una manzanota. Tienes una manzanota en el cuello. No te fije. Son ni mi edad. Me estás apachurando muy fuerte en la mano. Te haré un ataque torbellino. Ay, ¿por qué no me la da la jefa? Es que le diste asco. Se conformó con esa explicación. Ya puedo conseguir algo, ¿no? O sea, mira, no, arruma, me voy a tomar. Y va con eso. Huye. ¿Por qué? Huye y cambia de Pokémon principal. Ahí te va a servir más el Sobol crecido. Pues mira. ¿No es tierra? Todo es piedra. Piedra, agua. Piedroso, así. Pues ella se murió el culo. No. Estás muy equivocado. Vaya, vaya, parece que es mejorado. Vaya, vaya, Takubaya. ¿Ya peleamos contra él antes? Casi mueren todos los Pokémon. ¡Oh! Le tiene un pellizquito a Gabi en la nalguita. ¡Oh! Te acuerdas que antes no hizo ni madres esa chingadera. ¡Ah, sí! ¡Guau! El gator está jugando con su bola. El de qué? El de Pastes Kiko. 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 Me cae bien, Tom. ¿Sabes quién odia a Tom Han? ¿Quién odia a Tom Han? ¿Quién odia a Tom Han? ¡Ah! Vea, que está gruñendo al fondo. O sea, cuando llegó dijeron, oye, le dio coronavirus, qué bueno. ¿Es racista? ¿Es racista? ¿Es racista? ¿Es racista? Woody no puede ser racista. No, es racista. No, es racista. O sea, que odiaba a Bubba. Era como, ojalá te mueras. De hecho, Bubba sobrevenía, pero ese güey fue el que le puso ahí en el guión y muere. Bubba debe morir. ¿Por qué me muero si no estaba en el guión al principio? ¿Quién es su estrella de Hollywood racista favorita? Luego poquito saltan, eh, culero. Luego poquito saltan. Mesquite. Mesquite. El violador, eres tú. A la verga. El violador. Bueno, miren, en teoría está bien, porque ese Pokémon es producto de la trampa. Sí. Chinga tu madre, güey. ¿Por qué no te harías una roca en el culo, güey? Me estás dando asco. Con los mejores mojones de jabita. No tuvo momentos buenos. Sí. Al pobre pendejo lo agarraron y se murió. No mames, aquí está Toxicroak. Adiós. Adiós. Con gusto. Ah, perdón. Qué difícil. Lo espantaste. Adiós, papá. Praticamente hiciste con la vacuna para dormir. Eh, no es cierto, no es cierto. Adiós. 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 ¿Alguna vez has intentado? ¿Besarte? Automamar. No. A mí me estarba la panza. Me estarba la panza. Darte un besito. Pero si pudiera, güey. Es que no sé, güey. ¿Te engañaría a ti mismo? ¿Sabes, güey? Si pudieras. Marily Manson se quitó las cosas. No, eso es mamada, güey. Pero no lo culpo, güey. Es mamada, pero no lo culpo, güey. A ver, a ver, o sea, nada más, usando tu lógica, tú te la jalas, güey. O sea, y por eso tienes ganas de jalármelo. Pues en teoría sí. No. Pues es que, bueno, es que también, es que, no, no, no hay que, 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 no hay que desechar su, su hipótesis, güey. O sea, solo piénsalo así, güey. Y tú sabes que tu carnal sí sabe cuál es el ritmo. Bueno, ahí está. Ninguno más te puede contar de algún carnal o tú mismo. Por eso, si te comienzas a mamártela tú solo, vas a querer mamar a la otra, güey, y no está chido. Porque ya no sabe nada, güey. No, no, es que mira, es que sí le pasa. Yo no dejaré que un compa me la jale, güey, pero yo sé que un compa me la jale mejor, güey. Y te gustaría. Posiblemente, güey. Así le está gustando, compadre. Pero no tengo interés, güey. Esto va a salir en el video, ¿verdad? Alguna vez tu novia te ha propuesto el meñique. No. Ah, sí, mira, pero este, el grande. Ni siquiera chiquito. No, no, o sea, este no. El gordito. Un bot plug de Pikachu, güey. Nada más ves la colita con rayitos. Oye, ¿por qué, Javi, no trae una colita? Estás participando. Oye, Rufián, alto ahí. Estás participando en el desafío de gimnasios, ¿verdad que sí? ¡Ey! ¡Aaah! 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 Y es como, ay, ya llegó este pendejo. Maten al que sea, pero no me pongan con este pendejo. Me encanta este, güey. ¿Y estos quiénes son tus fans? ¡Aaah! ¡Mírate! Igualito que mi hermano. ¡Chúpate esa, Paul! ¡Vete a la verga! ¿Por qué Paul nos ignoraste tanto? ¡Estás hablando con Paul, el futuro campeón de galán! ¡Ah, tu madre, güey! ¡Qué puto! Está como malito este güey, ¿no? ¡No me crees, eh! En ese caso, será mejor que lo compruebes por ti mismo. ¡No, cállate, Paul! ¡Cállate! ¡En combate! ¡Cállate! ¡Cállate! Así es tu vida, diciendo a mi trago. ¡Che pendejo, güey! ¡Vete de aquí! Es como... ¡Cuando terminamos también! ¡Pondría ser mil desafíos! ¿Te lo imaginas en la escuela? ¡Oye, hay que comer juntos! Todos tenemos un amigo como Paul. Y si no, tú eres Paul, güey. Uno disfruta jalársela, pero no es como de Uy, ¿sabes qué? Tengo ganas de jalársela a Mario. ¿Me explico? ¿Lo harías? ¡No, no! Pero Mario, pero si Mario se lo propone... ¡Oye, güey! No me limite. ¡Oh, chingada! Güey, nada más te estoy diciendo que tal vez yo no tengo ganas de jalársela a Mario. Si tú tienes ganas de jalársela a Mario. Va, te voy a enseñar. ¡Yo también puedo! ¿Cuántos? ¡Está pasando! ¿Cuántos minutos lleva esta escena? Uy, chingos. Mucho rabo. Así está, hombre, confundido en el fondo. Así está nuestra audiencia ahorita, ¿verdad? Hablando de por qué están hablando de esto, güey. Yo vine a ver Pokémon. ¡Asudo Gudo! ¡No! ¡Asudo Gudo! ¡Asudo Gudo! ¡Asudo Gudo! ¡No, no aguanta Barra! ¡Aguanta Barra! ¡Puta madre! ¡Le voy a poner la sin hueso, güey! A ver, captúralo, por amor de Dios. Olvídalo ya mejor. ¡Eh! ¡Se sangra! ¡Eh! ¡Ustedes hemos de la sin hueso! Hubiera estado la sana bol, güey. Güey, se ve feliz. Sí, velo. ¡Así, velo! ¡Así, velo! ¡Apenas lo vio! Estaba muy concentrada echándose su marucha. ¡Ay, yo quería que me llevara a la cama! Señora, su perro tiene que bañarse. ¡Ahhh! Hubieras cretado Neruda, pero ahorita lo que casó. A ver, cántala. Si, te creo. Sí, te creo. ¿Te le imaginas escribiendo esa rola, güey? No, güey, no me lo imagino. O sea, güey, güey. ¿Has acabado música nueva? ¿Quién, arjona? ¿Sigue, Pipo? Parece que escucha la rola. Sí, no. ¡No! Yo quería que te acostaras conmigo. Otra vez. Ok, ¿ahora qué hago? Vete al pueblo y recompraste. Hijo, te doy un dulce. ¡No me dejes aquí! ¡Cuidado! ¡Policía! ¡Ahhh! 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 ¡Haz guay y rufiar! ¿Quién está ahí? ¡Quieto ahí, loca! ¡Hola! ¿Qué tal estaba? Bueno, lo que decía es... ¡Ah, pues ya te cargó la verga! ¡Dana Paola! ¡Dana Paola, ve! ¡¿Qué?! ¡Ah, Bolifacio, güey! ¡Ve con Bolifacio! ¡Ve con Bolifacio! ¡Ve con Bolifacio, güey! ¡Ahhh! 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 ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Ahí está Bolifacio, pendejo! ¡No es cierto! ¡Bueno, es el hotel! ¡Ay, puta madre! ¡El hotel! ¡Oh, que la chinga! ¡Uno me dice que vaya a saludar a esa pendejada! ¡Otro que vaya al hotel! ¡Uno me dice cómo estoy! ¡Pero nadie me pregunta cómo me siento! ¡Casi matan a uno de mis Pokémon y les vale verga! ¡Y las encuesos! ¡Todo mundo dice! ¡Y las encuesos! ¡Y las encuesos están muriendo y nadie le hace casar! ¡Están pero están felices! ¡Me regañan por haber atrapado a una encuesos! ¡Tiene pares infaciales! ¡No te burles de ella! ¿Es niña? ¡Sí! ¡Es niña! ¡Sí! ¡Pero se llama la sin hueso! ¡Si no sería él! ¡El sin hueso! ¡Ah! ¡La sin hueso es niña! ¡Así se pregunta! ¡Qué bonito! ¡Están las encuesos! ¡Hasta la pose wey! ¡Órale! ¡También podrías estar las encuesos! ¡Va a buscar su domudo en la regla 36 o qué! ¡A ver! ¡Tengo que ir al hotel a fuerza! ¡No Javi! ¡No hagas eso! ¡Hola campeón! ¡Hola campeón! ¡Hola campeón! ¡Hola campeón! ¡Jaja! ¡No Werey! ¡Que van a salir a favor! ¿Que nunca era su teléfono? ¡No! ¿Y tengo a un Pokémon bipolar que se pone loco cuando tiene hambre? ¿Qué? ¡No le he dado de comer! ¡Eso quiere decir que! ¡Y ocupa dos manos! ¡Una es para comer y otra es para matar! ¿Y que crees? ¡Ya comió! ¿Ya comió? de sin hueso los estribos me dan ganas de morderte oye ya viste que mi sin hueso está doblada mi método derribo el mi método el bloqueo el ojo lloroso a este pendejo hola oye al fin apareces y ya lo he hecho enamoró con gran honor a su fama combate el rojo vivo pero tranquilo quick tú puedes quick así me llama porque me dices se me hizo buena onda hablaste así eres el mejor muy bien ya ya te di quick la guita la guita no fui tú eres antes de que este penejo lo más que eso ha salido de hecho matala matala primero a salir a ver cuéntame ya tienes corona no me va a quemar y cómo te sientes de la verga bueno sabes cómo me curó me suscribí a xenomenoide estás diciendo que suscribirte a nuestro canal es la cura contra el coronavirus está suscrito a este canal sobre todo si la promocionas con el siguiente jaztas ya tenemos atrás la cincueta menor de es la cura como le vamos a poner agua que está pensando en darle viagra a su cincueta la cura de locura de locura de locura y toda esta super poción cabrón es despertar no tengo esta super poción cabrón la fricción la fricción la fricción hidropulsa a melinda que le preguntaron para que se agarrara mira esta estama sin hueso está larga pero fraca así con el puño cerrado oigan amigos dejen de hablar de las encuentros porque ya nos vienen a poner una multa y ya no podemos decir esas cosas y bueno ya me voy derechito a las medallas podremos mejorar y pues vamos por allá oye me acaban de dar dos multas me vale madres oh dios cállate paul y como consiguió de la medalla le regalan un pokémon chingo oye por qué no te adelantas por por qué ya no ya no seas tan silvestre decidido incorporé unos poquemont poquemont no 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 ni de broma que si el campeón demuestra tu propia fuerza por una vez así le sigo y cagas un chingo y el siguiente episodio de donde tal vez vayamos por la cuarta medalla y volvamos a encontrar por quien tuvo una derrota humillante y el amigo fresita se burló de él bien síganos en twitter, facebook, whatsapp, instagram, tiktok no, todavía no es así